Y ahora seguimos, después de mucho tiempo de no estar en pasión de sábado, vuelve a presentar sus temas nuevos y los clásicos de siempre. Estamos hablando de Débora. Que empezamos con las manos bien arriba haciendo palma, 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 palma. Nuevamente Débora, que se escuche las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Y dice, con corazón, con corazón, con tanto amor, me diste tú. Que se escuche. Que lo he hecho hoy, yo te perdí. Pero todos dicen, ay, ay, cómo me duele. Y las palmas arriba. Ay, ay, cómo me duele. Los hichas de River, ¿dónde estamos? Con las palmas arriba, las palmas, las palmas. Los hichas de River, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Con las palmas arriba. Sigue Débora y dice. Si te hicieras, cómo duele perder tu amor. Con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Y todos dicen, ay, como la flor. ¿Cómo? Conta tu amor. Que se escuche. Que se escuche. Y las palmas arriba, las palmas, las palmas. Y los hichas de River, ¿dónde estás? Yo te perdí. ¿Cómo, cómo, cómo? Ay, cómo me duele. No se escucha nada, ¿dónde estás? Ay, cómo me duele. Como las flores. ¿Ustedes dicen? Con tanto amor. ¿Cómo, cómo, cómo? Me diste tú. Te marcho y tú. Me marcho y voy. Dice así. Yo te perdí. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero, ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Y los aplausos, los aplausos para Débora, los levitos para todos ustedes. Esto sigue. Las manos así, las manos así. Y así, y así, y así, y así, y así. Puro sentimiento, Débora. Un saludo para toda la Argentina. Un abrazo grande de parte de Débora. Y la palma, la palma, ¿dónde estás? La palma, ¿dónde estás? Sabes que me gustas mucho y te lo he demostrado. Sabes que quisiera hacer algo para ti. Sabes que me siento mal cuando no te he mirado. Porque sabes que te quiero solamente a ti. Quisiera darte algo nuevo que te comprecerá. Sé que moriré en silencio por amarte así. ¿Cómo? Quisiera que me dé la miel de sus labios. Porque sabes que te quiero solamente a ti. Y a ver, ¿cómo dice? Por favor, vuelve a mi lado y no me hagas sufrir. Y las manos arriba, todo el mundo. Sabes que te estoy amando solamente a ti. Yo me muero por tenerte y tú ya no me oyes. Porque sabes que te quiero solamente a ti. Por favor, vuelve a mi lado y no me hagas sufrir. Sabes que te estoy amando solamente a ti. Sí, sí. Yo me muero por tenerte y tú ya no me oyes. Porque sabes que te quiero solamente a ti. Y los jubilanderos con las palmas arriba, las palmas arriba, los pibes con las palmas arriba. Esto es una fiesta, dale. Feliz cumpleaños para vos, Arti, que lo cumpla muy feliz. Dice así como... Por favor, vuelve a mi lado y no me hagas sufrir. ¡No se escucha! Sabes que te estoy amando solamente a ti. Yo me muero por tenerte y tú ya no me oyes. Porque sabes que te quiero solamente a ti. Por favor, por favor, vuelve a mi lado y no me hagas sufrir. Sabes que te estoy amando solamente a ti. Yo me muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabré que te quiero solamente a ti Y yo con las palmas arriba, las palmas arriba Gracias Los aplausos para Débora, bienvenida después de tanto tiempo ¿Cómo andás? Bien, gracias a ti Gracias a toda esta gente que siempre me ha recibido de esta manera Mil gracias, que son los que es posible que cada grupo surja Quiero mandar un saludito, quiero mandar un saludito a mi hermano Alexis Que de corazón, bueno de parte de toda mi familia y a todos ustedes Por favor, los aplausos para Débora Claro que sí, ahora todas seguimos